Hola, muy buenas a todos chavales, siga ahí comentando y bienvenidos a Red Cruisible 2, este juego gratuito del Mac App Store. Algunos de vosotros decíais que se podía jugar a través de Facebook, no tengo la más mínima idea de eso, si lo sabéis, pues bueno, pues si queréis alguno ayudar a otro para que pueda jugar a través de Facebook y demás, pues se lo decís y listo. Yo no tengo ni idea, yo estoy jugando en el Mac, ¿what? Ah, que me he comido una granada. Y bueno, vamos a ver qué tal, recordad que es como una combinación de Call of Duty con Battlefield según el mapa en el que juguéis, puesto que hay mapas de infantería o mapas muy grandes con vehículos. A mí me suelen gustar los de infantería, por eso que me gusta la acción, la acción directa. Vamos, es que ese era mío que lo he visto yo. Venga, hombre, quítate en medio, que no me he dejado moverme ya. Vamos a ver qué tal, a ver si me deja. Quería ponerme en el equipo contrario, pero me han dejado otra vez en este equipo, más que nada para que vieseis el otro arma. Estamos perdiendo, pero si lo hacemos bien y mi equipo no lo hace mal, y yo un poquito mejor... Nada, pues ahí estamos. Ahí estamos. Un pasito más cerca de la victoria. Normalmente suelen estar por debajo en este mapa. Este mapa se llama Kiev, ¿vale? Y son portaaviones, como podéis comprobar. Vamos a recargar. ¡Mira! No me lo quites, hombre. Vale, este era mío. Cuidado que hay otro. Vale, 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 venga, venga. Triple baja. Así me gusta, así me gusta. Vamos a ver qué tal. Aquí no hay médico. Aquí te aguantas y no hay regeneración espontánea de vida. ¡No! ¡Que le iba a matar! Bueno, he hecho una racha de 5, que ya es algo. Y ahora tengo un ataca aéreo que en este juego... Como no tienes el mapa para lanzarlo, es según donde mires. Creo que es. Voy por la parte de abajo porque... Deje por aquí. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Qué suerte! No me ha matado. Fijaros la vida que tengo. No tengo nada. Nada a matar. En cuanto me den un poquito. ¡Oh! Anda a la vuelta. Me encanta este juego. Es cutísimo. Pero es que me encanta. Lo que pasa es que... Yo para gastar dinero a un juego de este tipo... Fíjate, me compro un personaje del LOL y no me importa. Pero aquí armas... Es que comprar armas es como el Battlefield Play for Free. Comprar por armas me parece un poco excesivo. Pero bueno. No me parece un sistema Play for Free adecuado. Porque, bueno... Vale, venga, doble, 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 doble. Venga. Ah, que se me veía la cabeza a lo mejor por arriba. No, no sé si vamos a ganar, pero si lo hacemos un poquito bien. Y si seguimos así, podemos remontarlo. Lo que pasa es que ellos llevan ya una diferencia. Una diferencia, además, indotable, ya que hay uno. Lo estoy viendo en el mapa. Pero veo en el mapa su... ¡Mira! ¿Me habéis visto una cabeza? ¡Míralo! ¡Qué cerdaco! Mira, you were pawned by Battlefield 3. Pawn... Pawn... ¡Ay! Pero mal que no te haces daño. A esas alturas. ¡Mátale, hombre, por Dios! Es un mapa chiquitito, ¿vale? Hay otros con vehículos, ya os comenté. No pueden venir por la espalda, ¿eh? Como tienes la pistola, pero es que... Es un poco raro esto. ¡Qué falso! ¡Qué cutre, tío! Bueno, puedes utilizar... Como tipo, ¿no? Pues tienes, digamos, la puntuación o el dinero del juego, por así decirlo, y luego el dinero real. Bueno, así cuando vaya consiguiendo un poquito de puntos, pues ya podré ir probando otras. Pero es que aún así, por armas... ¿Sabes? Quiero matar a uno con pistola, tío. ¡No, qué cutre, qué cutre! ¡Hala, ahí le he matado! Pero si es cutrísimo, ¿has visto? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, la pistola! ¡Dios mío, qué es esto! ¡Madre mía! ¡Hala, triple baja con la pistola! ¿Y qué me ha matado? ¡Hala, la pistola! Que parece que no das. Pero... ¡Va a estropicio! No sé si ganarmos, no vamos a ganar. Así si somos los rojos. ¡Hala! Y yo pensando que íbamos perdiendo. ¡Madre mía! Estás en tu mundo de la piruleta. ¡Mátale, mátale, por Dios! ¡Llévatelo! Pero... ¿Qué ha pasado? ¡Qué cosa más falsa! ¡Qué cosa más falsa! ¡Qué cosa más falsa! ¡Qué cosa más falsa! ¡Qué cosa más falsa, chico! Mira, voy a lanzar un atacadero... Es que no hacen nada. Es que... No sé si voy a hacer algo, la verdad. Es con el 7 como se lanzan. Pero creo que tienes que mirar al sitio. No me esperan, es que... No voy a malgastar esto. ¡Hola, qué franco, zona, tengo! A ver si me da tiempo, antes de que ganemos. Sí, darme tiempo me va a dar tiempo, pero... Vamos a ver qué tal. Lo he pedido, pero... ¿Hará algo? Es según donde mires. Vale, spawn killing. No permitido. Oh, viene otro. Pues está saliendo bien, eh. Está saliendo bien la partida al final. Oh, por aquí, va, por aquí. Que le puedo pillar por arriba. Mira, mira, mira la cabecita esa de ahí. La cabecita loca. La cabecita loca ha muerto y me ha matado otro. Venga, que quedan tres muertes. La última tiene que ser mía. No hay cámara de muerte. Pero ganaré. Venga. Dejarme la última, hombre. Dejarme la última. Dejarle la última así. Dejarle la última así. Dejarle la última así. Se ralentiza la cámara. ¡No! Mata el filtro. No me mate. Es mía. Es mía. ¿Será mía? ¡No! Venga, primero. 24, 15. Bueno, que pasto, como está bien. Espero que os haya gustado, chicos. Y así ha sido, un saludo. Like y favoritos. Y comentar, chicos. Espero que os haya gustado. ¡Chao! ¡Nos vemos!